Muchas gracias Mateo, un saludo para usted, para todos los televidentes, a los hinchas del Independiente Medellín, un abrazo caluroso de feliz año y que este año obviamente nos acompañen y podamos obtener todos los objetivos que este grupo desea. Bueno, lo que se hizo inicialmente es la evaluaciones médicas, básicamente enfocada en dos temas, uno que tiene que ver con el control bioquímico, es decir, todas las variables de tipo sanguíneo y segundo las variables desde el punto de vista nutricional, se le hizo todas las valoraciones desde ese punto de vista para ver su peso, el porcentaje de grasa, la composición corporal y lógicamente ir haciendo las correcciones que lógicamente la nutricionista debía hacer, pero realmente la evaluación ha sido muy satisfactoria en todo el grupo, llegaron en muy buenas condiciones de peso, de grasa y lógicamente ya la idea es que trabajen con el preparador físico sin ningún tipo de restricción. Pues hombre, eso ha venido cambiando básicamente a raíz de ciertas situaciones, la primera es que ya el torneo inicia muy rápidamente, entonces de una u otra forma hay que acelerar la puesta a punto de los jugadores. Y segundo, y creo yo que es lo más importante, el hecho de que los jugadores ya se están cuidando y ya están tomando conciencia de que las vacaciones no solamente son para disfrutar con la familia, sino también para cuidarse desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de su composición corporal y desde el punto de vista de lo que tiene que ver el acondicionamiento físico. A ellos el año pasado se les realizaron, después de que terminamos el torneo y antes de que se fueran, unas recomendaciones desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de trabajo de fuerza y trabajo cardiovascular para que lograran mantener el porcentaje de grasa y el peso, digamos en una condición óptima para lo que es el inicio de una pretemporada. Y tercero, pues tiene que ver obviamente con los trabajos ya, digamos muy encadenados en la parte no solamente física, sino también con el balón. Entonces esas tres cosas han hecho que nuestros jugadores estén en muy buenas condiciones y desde ya hayan iniciado los trabajos de campo. Bien, las evaluaciones médicas han sido satisfactorias, obviamente tienen antecedentes como todos los jugadores de cualquier institución a su llegada, cosas que dentro del trabajo que nosotros hacemos desde el punto de vista de departamento médico, de trabajo de prevención, junto con el preparador físico, vamos a ir teniendo en cuenta y realizando en el transcurso de esta pretemporada, pero las valoraciones han sido muy satisfactorias. Ya mañana y el domingo vamos a hacer evaluaciones de tipo físico para ver lógicamente en qué condiciones están, pero la evaluación médica como tal es un parte muy positiva. Continuamos el proceso que hemos venido adelantando desde el 2018, es un staff compuesto por varios profesionales, tenemos varios módulos, tenemos módulos de hombro, tenemos módulos de cadera, tenemos módulos de rodilla, módulos de tobillo y pie, cada uno tiene lógicamente sus especialistas, contamos con ortopedistas especialistas en cada una de estas articulaciones, también contamos con una podiatra, contamos con dos radiólogos, contamos también actualmente con una nutricionista, con una psicóloga y un psiquiatra que lógicamente nos ayuda o nos apoya en todo lo que tiene que ver con el trabajo psicológico, no solamente del equipo profesional sino también de fuerzas básicas. Hemos creado un grupo de aproximadamente 15 profesionales en ese staff médico para poder tomar decisiones importantes desde el punto de vista médico e institucional y además también tenemos la concurrencia de algunos médicos de otros equipos de aquí mismo de medicina y todo el grupo de residentes, es decir, médicos que se están especializando en medicina deportiva que también asisten más o menos cada 15 días o aproximadamente cada mes a las reuniones que estamos haciendo para tocar temas muy específicos, no solamente desde el punto de vista médico sino que tenga que ver directamente con la institución. Pertuz va muy bien, Pertuz ya fue dado de alta desde el punto de vista médico, el cirujano que lo operó lo revisó, la rodilla está muy estable, está con buen nivel de fuerza, hoy hicimos unos test específicos y encontramos dicha estabilidad, una gran mejoría en la masa muscular y los niveles de fuerza óptimos ya comparando una rodilla con la otra y a partir de mañana ya inicia su trabajo de acondicionamiento físico con los preparadores físicos de la institución. Nicolás también fue dado de alta desde el punto de vista médico después de su cirugía por el ortopedista que obviamente de la ARL le realizó su procedimiento quirúrgico, la evaluación también muy satisfactoria, ya a partir de mañana ya inicia trabajo de acondicionamiento también físico y futbolístico para que lógicamente lo podamos tener ya en el alta deportiva que lógicamente tenemos que hacer en el trabajo de estos jugadores posquirúrgicos. Un saludo para todos y de verdad que esperando que este año se inicie rápidamente desde el punto de vista futbolístico y que todos los hinchas nos acompañen.